Las bombas centrífugas autocevantes son equipos fantásticos. Imagínate que parece que mágicamente lograran succionar agua llevándola a su carcasa partiendo de una tubería de succión completamente vacía. Acompáñame durante este video para que conozcas el fascinante principio del autocevado. Primeramente, ¿qué significa que una bomba sea autocevante? Significa que tiene la capacidad de por sí misma recuperar el cevado, recuperar el agua de la línea de succión y para esto utilizan un ingenioso truco. Aquí en la imagen podemos ver cómo esta bomba está recuperando el agua en la línea de succión. Antes que nada, que inicie este proceso, la bomba necesita un preservado. Esto es un llenado de agua a la carcasa de esta bomba. Y las bombas autocevantes más eficientes, tan solo con el 50% de la altura del impulsor lleno de agua, son capaces de recuperar el cebado. Aquí en esta demostración, esta bomba ha sido seccionada y se ha colocado un material transparente. Este material está colocado justo donde debe estar colocado el plato del desgaste. Esto es, al frente del impulsor. Aquí se ha vaciado la línea de impulsión y la mayoría del agua de la bomba dejando solo un remanente que llega a la mitad del impulsor. Y una vez encendida la bomba, se ve que se produce una mezcla de agua y aire. Al llegar a la cámara superior, el aire y el agua se separan. El aire sale por la descarga y el agua regresa por un canal. Y aquí es donde está el truco, porque esta agua es dirigida al puerto de recirculación, donde por movimiento del impulsor va provocando que cada vez se extraiga más aire. Entonces, fíjate lo que ocurre aquí. Debido a esta recirculación, se crea una zona de baja presión justamente en el ojo del impulsor. Y debido a la diferencia de presiones de esta baja presión con la presión atmosférica, se logra una succión de agua y provoca de que finalmente el agua alcance la bomba llenando toda la carcasa. Y una vez que está llena la carcasa de agua, podrá realizar el bombeo de agua cumpliendo su desempeño de caudal y presión según su desempeño establecido. La altura a la que pueden realizar el autocebado estas bombas va a depender de qué tan efectivo sea esta zona de baja presión, qué tan efectivo pueda realizar el vacío, yendo conjunto con el desgaste de sus partes, además de la velocidad angular de la bomba y evidentemente con la presión atmosférica del lugar de la instalación. ¿Y cuándo debes utilizar este tipo de bombas? Cuando tengas agua sucia que pueda contener sólidos y la válvula de pie no vaya a realizar correctamente su trabajo por algún sólido que no permita de que haga su trabajo de retención. Ese es el primer caso. Y el segundo es de que sea agua limpia, pero esta agua contenga gases o contenga aire que provoquen que tenga aire la tubería y dificulte el trabajo del cebado de la bomba. Las bombas mostradas aquí son del tipo industrial, pero también hay aplicaciones residenciales donde se pueden utilizar bombas autocebantes. Aquí te muestro algunos de los modelos de bombas autocebantes. A diferencia de las instalaciones industriales donde no se coloca la válvula de pie, en las aplicaciones domésticas es aconsejable y es mandatorio colocar una válvula de pie en la línea de succión. Y hablando de aplicaciones residenciales, y si alguna vez has tenido que lidiar con la frustración de no saber cómo seleccionar adecuadamente una bomba de agua para una casa, un edificio de departamentos, para un condominio, y es que casi en toda actividad humana se van a ver involucradas bombas de agua, por lo que existe una gran demanda en el mercado de personas que conozcan la selección técnica de bombas de agua. Y es por esto que te invito a mi formación online, un curso dirigido a las personas que quieran convertirse en expertos en saber seleccionar bombas de agua para todo tipo de instalación civil. La formación es completísima, está eliminado cualquier tipo de relleno y solamente se encuentra lo esencial. Al terminar el curso vas a saber exactamente qué tipo de bomba usar para una instalación, de qué tamaño, sus caudales, su potencia, sus presiones, también del tanque, de qué tamaño debe ser, cuál debe ser su presión de precarga, presostato, cuáles deben ser las calibraciones, también vas a saber acerca de la demanda de agua, caudal máximo instantáneo, la tubería de succión, la tubería de descarga, vamos a ver también el TDAH, en fin, todo lo relacionado al dimensionamiento de equipos de bombeo para aplicaciones civiles. Este curso está dirigido para fontaneros, plomeros, electricistas, técnicos, arquitectos, ingenieros o estudiantes de arquitectura, ingeniería o de ramas relacionadas. Pero también, si no tienes conocimientos previos de hidráulica, este curso es para ti, ya que el curso empieza desde cero, desde cero, parte desde cero, y termina con la selección de un equipo de bombeo para un edificio de departamentos. Además, en el curso te proporciono una tabla de Excel, donde puedes hacer todos los cálculos que se van a ver en el curso, el caudal, la presión, la potencia de la bomba, vamos a ver acerca del tanque, el TDAH, diámetros de tubería, en fin, todo lo que se va a ver en el curso va a estar en esa hoja de Excel. Además, he dejado un bono especial para las personas que se inscriban primero. Este bono va a estar por tiempo limitado solamente. Haz clic aquí para más información. Además, en el comentario fijado, en la descripción de este video, puedes ver el enlace hacia la página. El acceso del curso es de por vida y está en la plataforma Hotmart, que es la plataforma más prestigiosa de cursos online. Por mi parte, te agradezco el quedarte hasta el final de este video. Y si tienes curiosidad de saber cómo se realizan las pruebas en una bomba de agua, te dejo en este lado el video al respecto, donde se ve todas las pruebas, cómo se debe medir la presión, cómo se debe medir el amperaje, etc. Y también te dejo un enlace al curso de selección de bombas de agua para aplicaciones residenciales. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima ocasión.